Los talleres son talleres prácticos, donde desarrollan sus habilidades a través de materiales, donde también trabajamos en la conformación de obra o el cuerpo de obra ya en una última etapa de la carrera, donde los alumnos pueden salir con una carpeta, con trabajos ya más o menos desarrollados y a partir de eso trabajar en su tesis y en futuras investigaciones que puedan hacer fuera de la universidad. La relación de los alumnos con los profesores es una relación bastante cercana, de compañerismo casi entre los profesores y los alumnos, porque son pocos alumnos en cada taller. Se trabaja mucho en salidas a terreno también, conocen mucho de la producción del profesor, los alumnos también. La universidad, la carrera, la Escuela de Arte, de a poco ha ido armando una infraestructura importante, ya cuenta con un taller de grabado 100%, en un futuro van a haber más talleres con más espacio para desarrollar esculturas. Recomiendo estudiar la carrera de Pedagogía y Artes Visuales en la Universidad de Viñalmar.